Lo que más quiero en este mundo, eso es Mi pensamiento más profundo también Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes Cuando despierto, lo primero es lo que Lo que a mi vida le hace falta si no viene Lo único precioso que hoy viene que agita ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte Sin razón, pero lo que hoy siento Es que sin que esto muerto puede ser Lo que más quiero en este mundo, eso es Lo que más quiero en este mundo, eso es Lo que comparto es un querer Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi Soy El que te quiere como nadie soy El que te llevaría sustento día a día, día a día El que por ti valía la vida ese soy Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he sentado Pues eres Lo que yo amo en este mundo, eso es Cada minuto en lo que pienso, eso es Lo que por ti he sentado Lo que más quiero en este mundo, eso es Lo que más quiero en este mundo, eso es Lo que más quiero en este mundo, eso es Lo que más quiero en este mundo, eso es